Con Londrina Llegó a Santiago a descubrir Paraguay y edificios Crees que todo está aquí Pero lo que aún no descubre Es que lo que ella busca está dentro de sí Pasa que tiene una espina Que aún no domina en mi corazón Tantos recuerdos grabados Quisiera olvidar lo que hizo en su canso Pero cuando canta De lo triste desvanece Me deja ver la eternidad Y me devuelve la esperanza Porque cuando canta El pelo triste desvanece Me deja ver la eternidad Y me devuelve la esperanza Y me deja ver la esperanza Y me deja ver la esperanza Y me deja ver la esperanza Pero si da paso al vuelo Va surcando el cielo Y todo su temor Porque cuando canta El pelo triste desvanece Me deja ver la esperanza Y me devuelve la esperanza Y me deja ver 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 la esperanza